hola gente estamos acá vamos al reaccionar setapu palmas bueno gente volvemos con setapu después de tanto tiempo que no reacciono ya saben pueden seguir recomendando vamos a ver qué tal este tema déjate un like para que lo apeles que no mejor no me resigno guau amigo como empieza esto no con el mensaje bueno mensajes se podría decir también del principio y como empieza con el instrumental guau ya sé lo que viene la moto que venden es cara periodista político doctor quien os pescara es para un pueblo dormido estúpido y rendido revolución televisada se censura en diferido es divertido no sé para qué nos del padre y no esto o amigo con pieza o ludo o sea ahora vamos a escuchar más del por qué pero fue hace viene como una crítica social podría decirse guamio y me está gustando el ritmo hablando del vecino de un cualquiera de tu hermana esa ramera que se asoma a su balcón y sin consideración alguna juzga y lanza su basura al vulgar currela que es otro como ella del montón como yo como todo cristo ojalá borrase es tu cerebro ciego que no percibe que sólo hay dos clases arriba y abajo donde cojones crees que estás tú arrancado de cuajo y confundido con tu estatus confundido con tu estatus a mí no me toca dice él siempre pasa confundido con tu estatus me parece muy a lo de la gente que aparenta no como confundido a tu estatus social puede ser igual cuando dijo arriba y abajo es como que mostró un campeón bien y el otro como que con un dedo por fuera por el aro ya me cuentas cuando esté sin curro y no te paguen tu paro ya me cuentas cuando tu hija enferme y todo se ponga serio y pidas la vacuna y la vacuna se la lleve al cementerio a los pasos 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 me gustaría saber qué genero de la base sé que la está trapeando zarpado pero o sea no o sea la base es media rara boludo me gusta a los pasos a los pasos no puedo explicar el asco que me das a ratos otros ratos me he hecho unos eneveas mamás datos dos casas nos un favor y ahógate en el gas aquí tenemos las agujas enebras qué coño celebráis confinado en esta chusta de país donde el 90% le sonreís al deterioro de la libertad y la cárcel de lo que hay un para mí mucho mensaje también lo en lo visual para le sonreís al deterioro de hasta donde la libertad y la cárcel vale bueno pues el de lo gris yo vomitando mis bilis por cada vez que aplaudís si quieres aplaude esto mamá llorando le han quitado el puesto papá no llega a casa porque ya no hay presupuesto el carro con la rueda de repuesto el abuelo con lo puesto grita y golpea la puerta descompuesto dispuesto a no morir pero se muere porque le han negado el trato humano que el humano requiere porque le han echado al pozo como si ya no sirviera renegando de los sabios que sabían la vida entera que nos queda si la gente no despierta si la gente aplaude sin saberlo un estado de alerta si la homerta la práctica sanidad la policía se y la reina tuerta reina pueblos ciegos y los guía tu da palmas mientras traga hola reina tuerta reina ciegos y los guía ¡buah amigo esa barra! las toneladas de televisión creyendo a pies juntillas su visión la única misión que apuntes a los tuyos con el dedo créelo es un torpedo y va directo a la línea de flotación de tu miedo mejor no me creas duda y busca tu respuesta increíble que te lo digas increíble mejor no me creas duda y busca tu respuesta osea no es un rapero que te esta diciendo créeme todo lo que digo es cierto si no te digo yo te doy mi punto de vista te digo lo que pienso tu de ahí duda y forma tu pensamiento eso es impecable amigos impecable increíble yo escribí esta canción como protesta yo escribí este rap para sanar algunas almas al resto que le prendan fuego dando palmas uuuu palmas 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 oh amigo no 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 muy sarpado muy sarpado este tema realmente muy sarpado y te das cuenta que se tapó está como muy muy bien forzado a pasar de los años muy forzado o sea como que muy muy duro a pasar de los años no como que sigue trayendo un rap de calidad con un rap con la misma energía que lo conocí yo o sea lo conocí hace muchos años escuchando temas mucho más viejo del año que lo había conocido y hasta ahora es como que te transmite y te da esa energía como que es el mismo y sigue rompiendo increíble a ver si al final hay un mensaje o algo palmas palmas nuevo EP fracturas ya en tu plataforma digital wow ya sacó disco entonces wow amigo ya saben también déjate un like para traer más setupu y bueno nada más suscríbete activa la campana imagínense y y y